Viaje de amor Fue mi alegría Viaje de amor También fue mi tristeza Viaje de amor Fue mi alegría Viaje de amor También fue mi tristeza Llegué Estuve allí Y lo conocí Estuve allí Y me enamoré Y yo le dije Que bonito eres Que precioso eres tú Mi amor Yo seré para ti Viaje de amor Viaje de amor Fue mi alegría Viaje de amor También fue mi tristeza Viaje de amor Fue mi alegría Viaje de amor También fue mi tristeza Llegué 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 Estuve allí Y lo conocí Llegué Estuve allí Y me enamoré Llegué Llegué Yo seré para ti ¿Cómo dice? Yo me fui Te dejé La tristeza me acabó Volveré Regresaré Te amaré Hasta morir Yo me fui Te dejé La tristeza me acabó Volveré Regresaré Te amaré Hasta morir Yo me fui Te dejé La tristeza me acabó Volveré Regresaré Te amaré Hasta morir Yo me fui Te dejé La tristeza me acabó Volveré Regresaré Te amaré Hasta morir Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta semana En tu secuencia Musok Taki Tenemos como invitado Un invitado de honor El programa se viste de gala Y estamos con el gran Jason Mesa Hola Jason ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Sheila? Bueno Gracias por la invitación Y hacer música Que es lo que Lo que me encanta hacer Es No sé Yo siento a veces Que Diosito me dijo Vas a estudiar igual Pero tienes que hacer música Así es La música siempre Es lo que a nosotros Nos encanta mucho Nos apasiona Sobre todo por nuestras padres Nuestras tradiciones Y bueno Esperemos que sea de su agrado Estamos haciendo dos temas Muy clásicos Que te representan bastante Que mucha gente Lo ha conocido Quizás en tu voz Así es Entonces esperamos Que les guste mucho A ver algo Con unas cositas diferentes Pero en la voz de ambos Pues creo Y estoy casi segura De que les va a gustar mucho No se olviden de compartir De darle like Y de difundir nuestra música andina Hoy también estamos Gracias al acompañamiento Como siempre De Giancarlo Tejada En la primera guitarra Y bueno Pues sin más que decirles Que espero que les guste Y lo compartan Sí Quiero mandar saludos A mi mamá y a mi suegra Que son mis admiradoras Están que las dos Siempre me miran Un beso para todos Espero que les guste Jason Mesa Y Sheila Palomino Siempre me haces llorar Siempre me haces sufrir Mañana cuando me vayas llorando Mañana cuando me vayas llorando Te quedarás Mañana cuando me vayas llorando Te quedarás Mañana Mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde ir Toda la culpa Toda la culpa la tienes tú Ya no soporto más Así eres tú Así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú Así eres tú Ya no soporto más Así eres tú Así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú Así eres tú Ya no soporto más Así eres tú, toda la vida me tratas mal Unita más Para todas las que sufren Mañana mismo ya me voy sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más Mañana mismo ya me voy sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Siempre me haces llorar, siempre me haces sufrir Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Siempre me haces llorar, siempre me haces sufrir Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Siempre me haces llorar, siempre me haces sufrir Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Siempre me haces llorar, siempre me haces sufrir Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Llorando te vas a quedar Tu amigo Jason Mesa